Con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo palestino ante el genocidio del ejército israelí en la franja de Gaza, inició la asamblea de balance de las federadas espirituanas previo al onceno congreso de la organización. Repudiar el asesinato de miles y miles de niños que son masacrados allí en Palestina. Y entonces nosotros tenemos que ser portavoces y tener conocimiento de todo, de la historia, de todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país para poder tener los argumentos y sumar personas y no restar. Fieles al legado de Vilma Espín, eterna presidenta de la FMC, las federadas analizaron las fortalezas y debilidades del trabajo de la organización desde la base y hacia la comunidad. Yo sé que hay situaciones en el país que nosotros estamos pasando por buenas situaciones, pero esas tenemos que vencerlas, tenemos que ser amables, cariñosas con nuestras sanas federadas, respetuosas que es la palabra que he oído hablar y bueno me uno a las compañeras que antes han intervenido que pienso que tenemos que seguir trabajando y eso depende de nosotras las dirigentes de base. No sientan miedo a atraer a nuestras jóvenes a la federación, a atraer los nuevos métodos y nuevas formas que tiene la juventud. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a hacer el relevo, venimos a hacer la continuidad. Porque en cada uno de los despachos que tenemos, en el caso de la prevención y de la atención social, tenemos problemáticas, tenemos debilidades, tenemos fortalezas y tenemos oportunidades. Que le hablen del código de la familia, que le hablen de la mujer, que le hablen de las niñas, que le hablen de la violencia y a veces decimos, ¿y qué le hago con las violencias? Si yo no tengo de meter a una mujer que el marido le da leña por la noche y por la mañana le da un beso para irse de trabajo. Es necesario que como federadas nos involucremos más con los consejos de escuelas y los consejos de círculos infantiles. Buscando en esos lugares, esos niños que cumplen con deberes escolares, esos niños y jóvenes que hoy no han cometido ninguna indisciplina social, pero ya tenemos vestigios en las familias, en los niños y que nos acerquemos. Usted previene cuando usted conoce, porque nosotros no podemos permitir en llegar, esperar a que ocurra un hecho si nosotros tenemos la posibilidad de prevenir y que no suceda, ya sean jóvenes, ya sean muchachas embarazadas o en familias disfuncionales como existen. Comprometidas con el futuro del país y convencidas de que la mujer es una revolución dentro de la propia revolución, las federadas espirituanas ratificaron su compromiso de impulsar el trabajo de la organización. Al cierre de la cita fueron presentados los nuevos comité y secretariados, respectivamente, de la FMC en el municipio Santi Espíritus. La compañera Aniesca Blanco Cala fue ratificada en el cargo de secretaria general en la capital espirituana. Desde la ciudad del Yallavo fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.